¿Otra vez? Sí, ajá. Tú sabes, estoy tratando de buscar actores para mi nueva película. ¿Cómo se va a llamar? El alemán de Trompita. Tú sabes que he probado un par de actores. Sí, sí, lo probé a Andrés la Persiana, pero dicen que tiene el piturro muy chiquito. Ajá, sí. Estoy por probar hoy y me van a llegar un par de actores desde el interior del país. Dicen que son muy poderosos. Ajá. Bueno, te tengo que dejar mandar un beso de joya a tu señora y, bueno, prepara el asado que ya llevo los chorizos. Bueno, te agradezco, ¿eh? Chau, un besito. Chau, bebé. Hola, jefe. Hola, jefe. He estado testeando las películas de las orientales. ¿Cómo te va, Tomasito? Unas tomas súper poderosas y novedosas. Muy buenas, ¿eh? Han servido mucho. Ajá. Estas son las películas testeadas. Ajá. Andate al departamento 2 que tenés 15 películas más para testear. ¿15 más? Sí, es poco en un día. ¿Cuál? A ver. Me parece que ha llegado el postulante de la película Elefante Trompita. ¿Lo vas a pasar? Pues hazlo pasar. Ahora va. Qué emoción. ¿Qué emoción? Pase. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Chiquito González. Chiquito González. Me han dicho, Chiquito González, que usted trabajó en un par de películas. Es verdad. Sí, ahí en mi currículum está. La más conocida, trabajé en las Armafloristas sean unidas. Ajá. El show del Pito, esa es muy buena. Ajá. Clasificación triple X, pero de las bien prohibidas. Ajá. Y la otra que era... Ah, Sexo en las Cantadillas. Esa todavía no salió a la venta. Ah, y dígame, ustedes me han dicho que ha ido de gira por el interior, ¿es verdad? Así es. Estuvimos en Catamarca, Salta. La verdad que un éxito impresionante. Muy bien. Bueno, yo quería comentarle más o menos y ponerle al tanto de mi proyecto. Usted sabe que esta es una inversión muy grande que hacemos junto con la coproducción de este canal. Y hay una inversión de un millón de dólares. Ah, muy interesante. Ajá. Y la película se llama El Infante Trompita. Estamos buscando a una persona que tenga ciertos dotes culinarios, ¿sabes? O sea, que tengo muchas posibilidades, entonces. No sé. Para eso yo tendría que testearlo. Bueno, pero por eso no hay problema, ¿eh? Bueno, si me muestra... ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡La caja! Bueno, ustedes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en esto que hemos definido humor inteligente. Con nosotros, nuestro invitado de esta noche. Un poquito porque si no, lo cortan. ¿Qué hace un tipo con una vela en el baño garcando? Luz y fuerza. Bueno, humor inteligente. Resulta, resulta que iba creyendo por la calle y una guacha metía en una bicicleta. ¡Oh, rayos! Humor inteligente. Un tipo integrativo. Le dicen, muchacha grande. ¿Sabés por qué? Muchachota, muchacha. ¡Oh! Humor inteligente. Un tipo, un tipo que estaba cansado de la vida. Estaba, viste, vino podrido el laburo. Van a llegar a casa. ¡Pum! Una mujer encamada con la mucama. ¡Ah! Tortilla. El tipo así loco, revirado. Se va para el cuarto de la mina. ¡Pum! La mina es fiestera. Ahí, tum, tum. Todo esté loco. Ahí, pum. Para adelante, para atrás. Por el costado, para salir de servicio. El tipo desesperado se va. Sale del local. O sea, de la casa. En fila para el laburo. El laburo, pum. Prendido fuego. Miren lo que tal. El chabón se agarra a la vena. Y dice, no puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué hace el tipo? Pum, encala y se va para el lado del riachuelo. Sí, el riachuelo. Piedrita en mano. Soguita al cuello. ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Amigo, ¿dónde va usted? ¿Se da vuelta? ¡Señor diablo! Sí, sí, a vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar? ¿En serio? ¿Te vas a matar? ¿Vas a terminar con tu vida? Y el señor diablo, bueno, el tipo le cuenta toda la historia, lo que le venía pasando, ¿no? Y el diablo le dice, ¿Vos querés que se te acaben todos los problemas? ¿Querés que tu mujer sea fiel? ¿Que sea viril? ¿Vos querés que tu hija sea una monja castradora? ¿Vos querés que tu empresa sea el Mac Phantom de la casa 3? Bueno, yo te voy a hacer todos tus problemas. Se van a solucionar enseguida. Simplemente, firmame acá. Y encerrar el ojo, ¿viste, loco? Y está todo bien. El tipo va a meter el gancho y dice, bueno, y algo más, le dice. Bajate lo lompa. Eh, señor diablo, ¿cómo? Bajate lo lompa, ¿viste? Acá tenemos que sellar el pacto. No sé, señor ladro, loco. Si está todo perdido. Bajate lo lompa, loco. Y bancátela como macho, loco. ¿Qué querés? ¿Segui con esta vida miserable? Ay, señor diablo. Se baja los lienzos, loco. Y el diablo, mira, trae pal, po, mamal, ¿viste? El chão, lágrima por todos lados, ¿viste? No voy a creer el chão. Bueno, y el tipo, ¿viste? Y una de esas empiezan a levantar lompa, ¿viste? Y el diablo se va así, ¿viste? Mostrando la colita y dice, ¡Eh, eh, eh! Diablo, diablo, ¿y ahora qué hago? No sé, loco, yo me voy para el corso. Vos haces lo que quieras. Eh, humor inteligente. Bueno. ¿Qué dijo? Una tipa muy, pero muy fina sube al colectivo. En cara para los asientos, el único asiento que estaba, estaba un tipo, un ciruja, hecho mierda, el tipo lo orienta, ¿viste? Todo mal disfigurado. Los pelos al aire, así, todos mocos por acá. Ah, era terrible, era un asco. Un olor chivo que no se abancaba. Y la tipa no le quedaba otra que sentarse al lado de ese tipo. Se sienta. Y no aguantaba nada el olor, nada. Y agarra y la mira y dice, ¡Eh, negro! ¡Eh, peludo! ¡Eh, oloriento! Y salta el borrecho y dice, mire, doña, si es una adivinanza, para mí es el culo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos como siempre. Hasta la próxima velada. Muy buenas noches. Se le comunica a los señores padres que a partir de este instante entramos en protección al menor. As estrelas de... As estrelas de... ¡Gracias!